Hola, hola, bienvenidos a este nuevo recorrido, muchachas, hoy vamos a pasar rapidito por la farmacia porque miren, de verdad que hay que llevarse el kit cuando vamos para el Google Outlet, la mascarita, el antielérgico si sufre de alergia y los guantes que no pueden faltar. Y pues si eres nuevo en el canal, déjame decirte que esta es la tienda más económica que yo conozco acá en Estados Unidos, todo lo venden por libra, comenzando a 2.19 la libra y si compras más de 50 libras te sale a 1.79. No es la tienda más bonita, pero sí la más barata, miren muchachas, me llamó la atención este juguete que tenemos por aquí, dice que si tú vas caminando y cierras... Ojo, da la impresión de que el muñequito va caminando contigo, pero yo la verdad es que no veo ninguna ilusión, dime tú si la vistes. Y miren chicas, estos pillows a mí me parecen de lo más cute, están como que inspiradas en los candies más clásicos de acá de Estados Unidos, ha probado esta candy. Y por aquí salió un suéter que está bueno para enviarlo a la aplicación de RealReal, si eres nuevo en mi canal déjame decirte que de RealReal es donde yo vendo muchas de las cosas que consigo acá en la tienda de segunda. Esta marca es Ralph Lauren Black Label. Y bueno chicas, aquí estamos esperando a ver si salen algunas otras cosas, porque el día la verdad que ha estado un poco lento. Miren por aquí salió este jean de la marca Mousy o Mousy, se venden como en 300 dólares cuando están nuevos y su valor de reventa son como 100 o 60 dólares. Por aquí conseguimos Lululemon, pero no estaba en muy buenas condiciones. Así que lo dejé, por aquí también tenemos este jean de la marca Equipment. Toda esta ropa va a estar disponible en uno de mis reseller boxes en la aplicación de Poshmark, por acá abajo en la descripción te voy a dejar el link. Esta camisa de la marca Grayzone está nueva como etiqueta, a mí me encanta esta marca, súper fresca para el verano. Y bueno chicas, así nos vamos de el outlet, porque la verdad es que ya no estaba saliendo nada más. Hoy estaban trabajando súper lento. Voy a aprovechar de comprar unos plátanos, porque aquí hay un sitio salvadoreño que vende los mejores plátanos. Porque de verdad muchachas, les voy a decir que acá en Estados Unidos, o por lo menos acá en Texas, los plátanos pasan de maduro a podrido en un abril y cerrar de ojos. Pero en este sitio conseguí los que están en su punto como en mi tierra. Así que cada vez que vengo para este Google, me tengo que parar aquí. Y bueno chicas, aquí ya vamos a la segunda tienda. Esta es una tienda que yo considero que es un hit or miss. Algunas veces consigo cosas muy buenas y otras veces pues me voy sin nada. Vamos a ver qué tal está la tienda hoy. Y miren que en esta tienda cada producto tiene un precio diferente. Por lo menos este traje de baño de la marca Airy estaba en $8 dólares. Y miren este vestido blanco, qué bonito está, sobre todo para ahora, que ya está por llegar el verano. Y miren este, es como un cover-up, es de la marca Target. Tengo que decir que aquí se consigue mucha ropa de la marca Target y también de la tienda Nordstrom. Yo creo que quizás compran pues palettes de esas marcas. Por aquí tenemos unos vestiditos amarillos y este blazer que me encantó. Miren qué bonito tiene el belt. Creo que es un blazer que también lo puedo usar como vestido bellísimo. ¿Ven ese señor que va caminando allá? Pues ese señor y yo éramos los únicos clientes en la tienda y nos han sacado porque son las 9 y 20 y la tienda abre a las 10. Así que vamos a esperar. 40 minutos después. Ahora sí, chicas, vámonos. Vamos a seguir viendo los vestidos que fue donde nos quedamos. Miren qué bonito está este de Sequence. Está como para salir por ahí en la noche y lo mejor es que está nuevecito con su etiqueta. Por 12 dólares te puedes llevar este azul rey. Está muy bonito ese color. Y por aquí en lo que es la ropa deportiva, porque déjenme contarles que voy a empezar a ir al gimnasio, muchachas. Así es. Si ya tienen tiempito siguiéndome o me seguían cuando tenía la cuenta del Instagram, pues saben que tengo bastante tiempito batallando con el peso, muchachas. Pero en estos días me puse a pensar qué era lo que yo hacía cuando estaba delgadita. Y la verdad es que dieta no era. Lo único que hacía es que iba al gimnasio todos los días. Así que pues quiero volver a la rutina para ponerme en forma nuevamente. Miren, este settercito de Under Armour está bonito. En esta tienda que se llama Value Village, la verdad es que tienen mucha ropa deportiva y también tienen mucha ropa deportiva nueva con etiquetas. De muchas marcas como Under Armour, Lululemon, Athleta. También tienen Nike y otras marcas un poquito más trendy o diferentes como Therese o Onsi. Entonces, bueno, siempre vengo aquí cuando estoy buscando ese tipo de ropa. Miren qué bonito está este suéter. Me gustan esos colores así rosadito y azul. Y este que les parece también está súper bonito. Y los precios están bastante accesibles desde 6 dolaritos. Miren, este top está bien bonito. No sé si pueden ver, pero el color es así como tornasol. Lo único que es cuello tortuga. Entonces, pues no sé, como para entrenar no me parece. Pero está bastante bonito si te gusta el estilo Athleyshire. Es un estilo que se utiliza muchísimo aquí en Estados Unidos. Que es básicamente vestirte como si vas al gimnasio, pero realmente no vas al gimnasio. Miren, este también está muy bonito y nuevo con su etiqueta. Ese parecía más como para jugar golf. Por acá tenemos este top de la marca Chubis. Esta marca se vendía muy bien antes. Ahorita pues sí se revende, pero ya no tanto furor. Está a 6 dólares con 50. Me gustó mucho el mensaje vacacional que tiene en la parte de atrás. Y chicas, si están interesadas en revender o bueno, también en comprar acá en las tiendas de segunda para ti. Tienes que estar muy pendiente porque la ropa blanca algunas veces tiene una manchita o se pone amarilla. Entonces siempre hay como que double check a ver en qué condición está. Miren, este topcito blanco básico de la marca Zara está muy bonito y nuevo con etiqueta. Y cuesta tan solo 4 dolaritos. Miren, este topcito blanco básico de la marca Zara está muy bonita. Por acá tenemos muchos pantalones nuevos comenzando con este Citizen of Humanity. Están pidiendo 25 dólares, pero está bien bonito. Me gusta así que tiene esa botica que se está usando mucho. Y por acá tenemos este de la marca Columbia, que es una marca que a los latinos les gusta bastante. Miren, costaba 65 dólares y aquí te lo llevas por 9 dólares con 80. Y una cosa que me llama mucho la atención es que todos los carritos eran de automercados. Este era de Aldi y este que estoy usando yo del HEB. La cantidad de ropa de Target que se consigue aquí es impresionante. Miren, tienen estos sotercitos a 8 dólares con 90 y en la tienda Target costaba 20 dólares. Pues simplemente hay dos opciones que sean las razones de por qué hay tanta ropa de Target. La primera es que Target le done la ropa a ellos. Y la segunda, que es la más probable, es que compran las palettes de mercancía de Target. Y por acá salió este sotercito de la marca Patagonia. Lo vi que en Poshmark se vendió como en 60 dólares. Algunos se vendieron en 50. Este me lo voy a llevar para un reseller box. Y miren qué bonito está este vestidito para el summer por tan solo 5 dolaritos. Y por aquí nos conseguimos esta franelita de la marca Harley Davidson. Es más como un sotercito, está bien bonito y en muy buenas condiciones por tan solo 9 dólares. Y en el área de los zapatos me conseguí estos zapatos de la marca Eels Jacobson. Son súper cómodos, muchachas. Esta marca se consigue más que todo en tiendas así tipo boutique. Aunque creo que en Nordstrom también la venden. Cuesta como 100 dólares y aquí te lo estás llevando por tan solo 8 dólares con 90. ¿Y qué opinan de esta belleza de zapatos? Están nuevos por 9 dólares con 98. Me parecieron súper lindos. Esta es una marca que se puede revender entre 20 a 80 dólares. Depende del estilo. Y por acá tenemos estos Manolo Blani que la verdad estaban bastante golpeaditos. Además que esa es una marca que hasta los modelos nuevos no tiene un muy buen result value. Así que los dejé. Y mírenme esta belleza de Jeffrey Campbell. Estaban de lo más lindo. Si hubiesen sido de mi talla me los llevo porque estaban en tan solo 7,99. ¿Y qué les parece estas botas? Ahorita se está usando mucho este tacón así como estilo de los 70. Estas botas de verdad que parecen totalmente retro. ¿Y qué tal les parece estas? Me encanta que tienen como un poquito de brillo. Son de la marca boutique y están nuevecitas por tan solo 7 dolaritos. Estos pantalones son estilo vintage pero la verdad es que son igualitos. O por lo menos a mí me recuerdan a el príncipe del rap. Díganme ustedes si no les parece. Que por cierto de verdad que acá en Estados Unidos ahorita todo lo que es de los 80, 90 está vendiéndose pero con un furor. Y ustedes saben que por lo menos cuando voy al Google Outlet hay un grupo de chamos que no pasarán de 25 años. Pero comprando unas franelas que yo digo Dios mío pero por favor ¿qué van a hacer con eso? Y entonces me fui a una tienda que es esta que está aquí que venden puras cosas vintage. Y me quedé loca con esos precios pero esto muchachas va a ser para otro video. Volviendo aquí a la Thrift Store miren qué bonito este legging de la marca Spanx. Yo en lo particular uso mucho esta marca. Me gusta, se ajusta bien al cuerpo y se revende muy bien. Y en esta área fue el área de Spanx porque conseguí tres pares incluyendo este que está aquí. Pero este lo dejé porque si ven por acá tenía como que estaba un poquito de decoloración. Y pues así no me sirve pero acá podemos conseguir muchachas de verdad cosas muy buenas. Así que siempre hay que revisar esta área de pantalones. Miren por 9,8 dólares me estoy llevando un pantalón que se puede revender como en unos 80 dólares. Está hecho en Italia y les voy a enseñar esta marca por acá. Se llama R13 o R13. Está también en excelentes condiciones y también lo puedes estar enviando a la aplicación de RealReal. R13 o R13. Miren qué bonito está este vestido. Me encantó el color por tan solo 8 dólares. Es de la marca Anthropology y lo mejor es que está nuevecito con su etiqueta. Costaba 119 dólares. Es decir que te estás ahorrando más de 100 dólares. Y por 6 dólares con 90 dólares. Te llevas este blazer que está súper único con esos polka dots. Me pareció bellísimo. También miren esta blusa con esas estrellas nuevecita. También con su etiqueta está de lo más bonita. Esta estaba en 4 dólares con 90 centavos. Y este blazer también me encantó porque siento que se debe ver súper bonito vestiéndolo casual con unos jeans. Pero también muy lindo con unas faldas. Miren este de Massimo Duty también está súper bonito por tan solo 12 dólares. Además que se ve de muy buena calidad. Y bueno muchachas yo con estas imágenes voy a dejar este recorrido, este video hasta aquí. Como siempre les digo muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima.